Autoridades municipales expiden el decreto 092 por medio del cual se prohíbe la pólvora en el municipio de Sonzón, esto con el fin de evitar lesionados por pirotecnia. El decreto del 16 de noviembre reza que se prohíbe en Sonzón el uso, la fabricación, almacenamiento, transporte, venta, manipulación, expendio de pólvoras y fuegos pirotécnicos durante las festividades navideñas en toda la jurisdicción del municipio de Sonzón, Antioquia. Tenemos que quien va a hacer la disposición es inspección de policía a través de bomberos, que se van a destinar a unos lugares específicos si se incauta este tipo de elementos, expresar también que todo ya lo tenemos muy claro desde la misma administración, con la misma fuerza pública, que se van a realizar muchos controles con respecto a que no se genere ingresos acá, contarles que desde la próxima semana vamos a tener también en la parte de Aguadas un pelotón del ejército que va a estar ya custodiando esa parte entre Aguadas y Sonzón. Entonces es muy vital para el tema también de seguridad del municipio, porque ya se nos vienen pues estas festividades, pero entonces ya todo está pues socializado tanto con bomberos, con hospital, con fuerza pública. Además del decreto municipal que restringe el uso de pólvora en toda la jurisdicción, se está implementando la campaña que crea conciencia sobre los riesgos de la pirotecnia. Esa bajo el lema, mi Navidad no tiene pólvora, ¿y la tuya? Es como cuestionarnos acerca del cuidado que las personas deben dar a cada uno de los niños, invitar a toda la comunidad por favor a compartir más en familia, y no usar pues este tipo de elementos que ponen en riesgo la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, y pues no muy unidos y muy articulados con todas las secretarías, con la policía, con la comisaría, y estar muy atentos si llega a pasar pues como algún evento. Y el mensaje es más que todo para los padres y cuidadores de los niños, para que por favor esta Navidad sea más en unión y más desde el autocuidado y el cuidado hacia los niños, niñas y adolescentes. Para las fiestas de fin de año del 2020, oficialmente se presentan dos personas lesionadas por pólvora, una de ellas menor de edad. El propósito es que este año no tengamos ningún afectado por pólvora, por eso nos vamos a articular, se van a activar todas las rutas, tanto las rutas de prevención, de incautación por parte de la Secretaría de Gobierno a través de la Fuerza Pública, de los controles, de tal manera que si encontramos personas que estén llevando a cabo la comercialización, utilizando o ingresando este tipo de elementos al municipio, pues podamos llegar, incautarlos y hacer la disposición final. Hacemos un llamado a toda la comunidad, que si se dan cuenta de quién está ingresando este tipo de elementos al municipio, los está comercializando, pues que nos notifiquen. El propósito principal es la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes, pero no así, pues tampoco es ajeno de que toda la integridad física también de los adultos. Con el fin de tener en cero la cifra de personas lesionadas con pólvora, diferentes instituciones han establecido un plan de acción para retornar a ningún habitante lesionado, como en años anteriores. Contamos con unas actividades de información, educación y comunicación que están articuladas con la Administración Municipal, con la Comisaría de Familia, Infancia y Adolescencia, la Policía Nacional. Entonces, la ESI Hospital San Juan de Dios, Secretaría de Salud, entonces entre todos estamos realizando acciones que fomenten o sensibilicen a la comunidad sobre la no utilización de estos artefactos. Por otro lado, también estamos planeando realizar unas jornadas o un desfile con mascotas, siendo estos muy afectados por el uso de pólvora en nuestro municipio y también estas actividades se están llevando a cabo durante esta semana en la zona del Magdalena Medio. Hacer la invitación muy especial a los niños, niñas y adolescentes que son de pronto los más inquietos con este tema de la pólvora y a los padres y adultos responsables. No podemos tener estos elementos en las casas, así sea, para echarle al muñeco de año viejo, esto ya está totalmente prohibido. La idea es que se puedan desarrollar unas festividades en paz, en alegría y en mucha unión familiar. El 29 de noviembre se tiene programado un desfile con las mascotas por algunas calles del municipio, ya que los animales también son afectados por la pólvora.